El diseño espacial y distribución de las áreas deportivas tiene una importancia fundamental para la función, para el confort, para la visualización y el ejercicio del deporte. En esta imagen podemos ver un área deportiva bastante grande y aunque en esta ocasión no se diseñen edificios de este tipo, es responsabilidad mía como tutor mostrarles los elementos que contienen las áreas deportivas de esta magnitud. Podemos ver principalmente como áreas principales estos recuadros que están acá en verde, morado y rojo, en estos sentidos, los que son sistemas de circulación vertical. Es decir, que en esta área están situados escaleras, están situados ascensores, como batería, es decir, que en una misma área está tanto el ascensor como las gradas o escaleras que conducen hacia los diferentes pisos de la estructura de las graderías y hacia los diferentes pisos de la estructura de las áreas complementarias que van a estar debajo también de las graderías. Podemos ver acá que el simbolismo amarillo lo que está denotando son los vomitorios, como su nombre lo dice y se llamaban en la época romana, en las áreas deportivas, son las áreas donde la gente puede entrar y acceder hacia las tribunas o en este caso hacia las áreas de sillas. Y de igual manera ante emergencias, acá en esta área donde las personas van a salir de acuerdo a la organización, ¿verdad?, de nuestro sistema de vomitorio o salida y entrada de los usuarios. Acá en las azules tenemos salidas secundarias, es decir, salidas que son para la área deportiva como emergencia y que pueden usar los usuarios solo cuando hay emergencias grandes. Entonces, lo rojo en línea punteada muestra las circulaciones, en este caso que tiene alrededor el tipo de instalación deportiva y en el caso de las amarillas está representando un sistema también de circulación directo para una zona privada en este caso. Un vomitorio primario también individual, puede ser una zona VIP, por ejemplo, etc. Las circulaciones anexas a la instalación deportiva tienen que tener mobiliario urbano, como hemos dicho, y tener espacios con accesibilidad universal. Es decir, que cualquier persona con X discapacidad motriz pueda acceder a enlazarse o acomodarse, relacionarse en una área común de mobiliario urbano. Además de esto, el ancho de esta área tiene que ser de 1.80 metros mínimo para poder permitir espacio para dosis de ruedas en circulación. Es importante mantenerlo tanto en las áreas alternas, ¿verdad?, como en la parte interna. Podemos ver acá que básicamente lo que estábamos viendo en planta lo vemos tridimensionalmente. Acá una zona VIP situada en la parte central con la mejor isóptica y vista hacia la parte interna. Tenemos acá una área de periodismo, una área complementaria para poder acceder también a la pista principal. Acá tenemos la salida del campo, es decir, donde acceden los deportistas. Tenemos áreas longitudinales de pasillos principales en el nexo de las graderías. Tenemos pasillos transversales situados en esta área donde me van a llevar a diferentes estancias si quiero cambiar el apartado o me conducen a otro tipo de gradería. Acá tenemos entonces los vomitorios que les comentaba, es donde salen la gente, los usuarios y puede acceder a su área correspondiente. Y la butaca o SIA especializadas para, en este caso, poder soportar, tener durabilidad en lo que reste de tiempo para utilización de la instalación. Dentro de los aspectos normativos, en los vomitorios, es necesario tener un mínimo de un elemento por sector de tribuna respecto a circulación. Y con un máximo de 2.500 personas por sector, es decir, que en cada área que esté un vomitorio, tiene que tener capacidad para 2.500 máximo. El ancho del vomitorio va a ser referente a un área de .60 metros mínimo. Y que este ancho permita poder circular a una cantidad de 20 filas de asientos. Además de esto, no tiene que sobrepasar 45 metros de longitud desde la butaca más alejada del vomitorio. O sea que entre vomitorio y vomitorio, tienen que estar aproximadamente los más grandes 90 metros para que se cumpla 45-45. El número máximo de asientos entre los pasillos que hay, es necesario que tengan 28 butacas sin espaldar, 26 butacas con espaldar y 24 butacas con antebrazo o apoyabrazo. Es una forma de distribuirlos, pero no es una exigencia. Para lo que es la circulación longitudinal, tiene que tener un área de 1.20 metros para que puedan circular las personas. Y debe ubicarse a cada 20 filas de asiento. El ancho de las áreas de vomitorio tiene que ser aproximadamente de 0.005 por persona. Es decir que básicamente, si son mil personas las que van a ver ahí, yo multiplico mil por esta cantidad y me va a dar el ancho que debe tener mi vomitorio. Podemos ver también que la escalera para el público tiene su normativa y de hecho esta internacionalmente nos especifica que cada grada debe tener una contrahuella, una huella de 0.30. Y el ancho del tramo tiene que ser múltiplo de 0.60 por la cantidad de filas que recibe. Pasamanos laterales y barandas protectoras, ¿verdad? Para cada cambio de desnivel. Respecto a las butacas, pues básicamente es 0.50 metros cuadrados por persona. Hay distancia entre asientos que va desde 0.80 hasta 0.85. Depende del tipo de butaca. Y básicamente es para guardar la línea importada entre la circulación de cada uno de los usuarios. Punto 50 metros para los ejes transversales en el caso de entre butaca y butaca. Básicamente pues 50 metros que es donde se sienta la persona. En la zona VIP ya tienes que dejar una mayor separación, es decir, mis puntos 50 donde me siento y todavía un espacio extra. Es decir que entre la mitad de la butaca y la otra mitad de la butaca, en VIP está 0.85 metros de separación. Y es importante también tener en cuenta que debe de haber área para discapacidad. Y por cada 250 espectadores tienes que tener una área para personas que se puedan localizar y sentar en esa área plana. Donde no tengan que tener que subir, sino que suban por los ascensores y se estacionen cerca del vomitorio a una área segura. Y esas dimensiones tienen que tener 1.50 por 1.50 en este caso. Y para poder tener una silla también para un acompañante. Y cuando sea para dos personas, 2 por 1.50 con dos acompañantes. Básicamente es lo que tenemos acá. Los pasillos, como decíamos, tienen que tener un ancho de 2.80 metros con el fin de poder dar circulación amena a las personas con algo de dificultad para el tránsito. Aquí podemos ver el área entonces cerca del vomitorio, un área plana, ya sea para una persona con su acompañante, ya sea para dos personas con un rango de un ancho mayor. Y vemos ahí, ¿verdad? El espacio que se necesita para el tránsito de ellos. Aquí tenemos entonces otro esquema de una instalación deportiva un poco más pequeña, donde muestra y evidencia vomitorios en este caso que no vienen cerrados. Sino más que todo serían entonces áreas abiertas de circulación, pasillos principales y uno que otro vomitorio cerrado para poder recibir y también acoger a personas. Podemos ver entonces los pasajes principales o pasillos principales. La zona reservada VIP y para periodista. Y básicamente pues la butaca y cierta zona privilegiada con un semitecho en este caso. En nuestro caso, pues vamos a poder dejar un techo completo para darle seguridad a todos. Sabemos el solazo que hace nuestro país o la inclemencia, ¿verdad? El clima que de pronto también viene. Aquí podemos ver un 3D interior de la subdivisión de los vomitorios que básicamente se desprenden y deben de ser así. Por pendientes para permitir, dijimos, a las personas con discapacidades poder acceder e interiormente aprovechar estos espacios para áreas complementarias, en edificios deportivos más grandes y que estos mismos se dirijan a las circulaciones verticales que posee el edificio. Al distribuir los espacios hay que tener en cuenta los elementos que van a tener cada tipo de cancha a involucrar. Les doy algunos ejemplos detallados de condiciones necesarias para poder tener, en este caso, en cachas de fútbol, sala. Y mencionando algunos detalles normativos en cuanto a dimensiones, en cuanto a materiales, en cuanto a disposiciones de seguridad para poder mantenerlo. Incluso algunos elementos complementarios que yo sé que en las normativas ustedes pudieron conocer y pudieron entender para poder aplicar en lo que es ahora el diseño. De igual manera, les comparto una información de juego, en este caso deportivo, a nivel de básquet. Y brevemente les comparto lo que es las distancias, algunos complementos y unos detalles importantes para poder conocer cómo es que este se va segregando. Parte importante de la distribución espacial vamos a tenerla en el documento que les comparto más adelante y que muestra la subdivisión de los espacios donde especifica un área hipotética para vestidores, en este caso, área de piscina, más que todo para que conozcamos los detalles, aunque no lo vayamos a aplicar. Cómo se dispone esta área respecto a un área de piscina y sus áreas anexas, inmediatas. De igual manera, cómo vendría a organizarse una planta de administración y algunos elementos principales detallando una funcionalidad y organización adecuada. De igual manera, si se diera el caso de colocar una tienda como área complementaria o elemento anexo para nuestro diseño, no aplicado en este momento, pero que sí podría aplicarse, básicamente sería más o menos en esta categoría. Podemos ver también algunos vestidores generales, cómo es que se organizan. Estos podrían estar debajo de la gradería para crear y minimizar el espacio. De igual manera, aquí se puede ver en una parte complementaria a una de las canchas. Es importante manejar cómo sería el involucramiento de esas áreas complementarias. Claro está que en nuestro caso sería interesante anexarlo a la gradería y poderle crear un techo atractivo si sobresale y poderle crear un techo atractivo también a nuestra área de gradería. Podemos ver que las canchas tienen una área, verdad, esquemática reglamentaria que ustedes ya manejan y que deben aplicar. Y acá, una área de ejemplo de un área de gimnasio, cómo sería la organización y cómo sería la parte anexa principal que nos llevaría a esa área.